¡Suscríbete! Es el templo de ti Así que, bueno, enmarcamos aquí lo primero Y... Vamos a empezar a movernos, ¿no? Vamos a empezar a movernos Esto debe haber alguna forma de... Sí, esto debe haber alguna forma de quitarlo De hecho, es necesario quitarlo Para poder... No puedo darle, sí, no puedo darle Vale, va a ser necesario Quitarlo de alguna forma ¿Esto qué? Pues no sé, pues eso me lo he cargado A esto le puedo dar Ajá Vale, quieto, quieto, quieto Cuidado, 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 cuidado Ah, no, no se ha levantado otra vez Bueno, el de aquí no se ha levantado El resto... El resto sí ¿Y tengo alguna forma de dejar esto ahí clavado? No, no sé por qué pensaba que se iba a dejarlo quieto Vale Rápido, 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 rápido Vale, lo tenemos Lo tenemos Y esto es Vale, una manzana Ok Vale, algo más por aquí Ahí hay cadenas Por aquí por el agua no voy a poder ir ni de coña Por aquí puedo subir No Pues no parece que pueda hacer nada con eso Y por este lado puedo subir ¿Puedo subir a Treus? ¿A Treus? No, no, no me indica aquí ningún botón ni nada Pues me parece a mí que nos vamos a ir Porque aquí Si por este lado no puedo subir Por ahí hay una cadena pero tampoco puedo subir Ni sube a Treus O nada Vámonos Nista Nista Nista, nista Vámonos a que ya anda Vale Había visto Había visto yo aquí en el mapa Esto se ve Esto es un cofre Se ve aquí desde el mapa el cofre este No sé por qué ¿Es un cofre o...? No, no Igual no es un cofre Igual es como esto, ¿no? Sí Parece Yo que sé Vale, vamos a marcar este Vamos a marcar este punto Que es otra zona donde podemos desembarcar Vale, no son cofres esto de aquí Sí, sí, lo vimos, lo vimos Vale Vale ¿Puedo pasar aquí o no? Sí Y vamos a poder desembarcar Pues no sé dónde Tres de oro Pues mira que bien, ¿no? Ah, que los barriles estos los puedo ir reventando para pillar cositas Vale Vale, segunda zona donde podemos desembarcar Vale ¿Una antorcha? Las antorchas son de madera Eso es un brasero Un... Brasero Lee Parece que tiene algo escrito ¿Quieres que lo lea? Sí Vaya ¡Ey! ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me está disparando tanto? ¡Celta! ¡Eh! Eso va con el cudo y todo Vale ¡Ey! 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 Uf, nada malo, me me han calentado poco, ¿eh? ¿Qué es eso? Un espíritu Nos está hablando Y también te escucho No tengas miedo Vale, ¿tú quién eres? ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo E impludente Ten cuidado al encender esos braseros Las llamas atraen a la sello Y a los caminantes de Hel Como si fueran polillas Supongo que debemos agradecerte Por liberarnos de una tumba acuática ¿Liberarnos? Hay más espíritus El lago de los nueve está lleno de ellos Muchos pueden salir de este reino Pero algunos afortunados Seguimos en Midgar Hasta resolver nuestros asuntos ¿Podéis ayudarnos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu Ah, pero ya lo hicisteis Tan solo quería ver el cielo Una vez más Adiós ¿Ese era todo tu propósito? Ver el cielo una vez más Bueno, ¿esto qué? Mango versátil de guerrero Aumenta la fuerza de defensa de la suerte Vale Tengo ahora mismo un puño de madera Que sube uno Vale, eso sube Vale, vamos a poner esto Vale, hay cuatro Vale, y esto es un favor Ok Que de hecho me acaba de marcar otro aquí Ah, mira Tenemos los cuatro marcados ya Perfecto Vale Podríamos hacer esto Que deberíamos estar atentos A otros espíritus Que he dicho de las distracciones Parecía que necesitaban ayuda Son espíritus Porque me sale como si hubiese aquí algo marcado Ah, vale Que lo puedo mirar Eh, voy a marcar aquí ¿Dónde es? Vale Vale, trasmarcadero Isla de la muerte Ah, mira Que nombre más interesante, ¿no? ¿Puedo subir? O adentrarme en la cueva Vamos a ir primero por aquí arriba Y ahora veremos la cueva Puedes Mira, tenemos un cofre ahí Que seguramente se abra Pero no, ahora estoy poniéndose aquí un muro y todo ¿Listo? Vale, esto ha sido fácil, ¿eh? Bueno, ¿me ves? Hola No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido ¿Qué quieres decir? La desolación, niño Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno ¿Conoces la causa? No estoy seguro Pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo Junto con la gran inundación que la siguió Muchos se ahogaron Yo entre ellos Los muertos se levantaron poco después ¿Quieres algo de nosotros? Chico Solo quería volver a hablar con alguien Un deseo que acaba de ser concedido Gracias Bueno, tampoco tienen deseos muy fuertes, ¿no? Estos Resto corrupto Resto místico de un alma perdida en el mar Se usa para mejorar el mango versátil de guerrero Vale Lo tendremos en cuenta cuando pueda mejorar algo ¿Y esto qué? Mamá lo llamaba zarza de gel No se puede quemar ni cortar ¿Y qué se puede hacer con ello, entonces? Vamos a tener que hacer algo especial, ¿no? Para poder... ¿Reventa eso, no? Sí, sí revienta Pero... No, revienta pero tampoco me ayuda en nada Si no, a lo mejor en la cueva hay algo ¿Y aquí qué hay? Dame, dame cosas ¿Se ha pillado? Acero, escama de no sé qué Símbolo de rebeldía Ok Vale, hemos pillado cositas Voy a ir por la cueva A ver si hay algo Porque esto no se ha abierto Eso sigue ahí cerrado Hay una tirolina también por ahí atrás No sé si... Mirar lo de la tirolina esa No sé, vamos a ir primero a la cueva Ah, aquí no hay nada Pues... Voy a mirar antes de irnos aquí A ver qué es esa tirolina Y si no pueden, nos vamos Porque más Te puedes tirar por ahí, parece Y por aquí ¿No puedo saltar aquí? No parece que pueda hacer nada ¿Por aquí tampoco? No, no parece que pueda hacer nada Y esto no se puede cortar Ni se puede quemar Si no se puede cortar Ni no se puede quemar Pues... Ya me dirás tú ¿Qué se puede hacer con ello? No, Nista no Nista no Un flechazo ahí No está sirviendo de nada Vámonos No sé cómo se quitan las zarzas esas Quizamos adelante Vale, siguiente punto Siguiente punto Pues vamos a ir por ejemplo a por este de aquí Ir al diario Pero ir al diario no Quiero marcarlo ¿Por qué no me deja marcar esto? Bueno, son dos pendientes Explora las islas del lago Pero no me deja ¿En qué dirección está? Correcto Pero no podemos... Eso no se discute Tienes que centrarte Solo debe preocuparte en nuestro viaje Pero ¿y si ellos pueden ayudarnos? Ese parecía conocer un poco el lago ¿Y cómo ayuda eso a nuestro objetivo? No lo sabremos sin preguntar Creo que es por aquí Parece que es por aquí ¿Hay zona para embarcar? Vale, no son un mercadero Pero sí Vale, ese estaba muerto Vale, a ver Tenemos... ¿Esto es uno? Hostias Está interesante esto, ¿eh? Que hay que darle a los tres Toma Bien, bien, bien Solo he fallado uno, ¿eh? Vale, 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 vale Otra manzana Habrá mucho que ver, ¿tú crees? Pues vamos a ir empezando Si te empeñas, pues sí Que la tono para decir que no Pero al final sí Estamos haciendo todo lo que va a ser Venga Venga Venga, ¿dónde estáis? Dispara allí ¿Dónde estás? Hostia Vamos, a puño Venga Venga Pum, 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 pum Venga, no estaba mal No han sido muchos Hola, ¿qué pasa? No me coséis Esos ladrones me ahogaron Hace mucho tiempo Y estaba deseando Que tuvieran sumergido ¿Moriste después de la inundación? Así es Vine al Lago de los Nueve A saquear el Templo de Tyr Pero subestimé La severidad de la desolación ¿Has visto a otros hombres? Vivos Uno con barba Y tatuajes Solo quien está frente a mí Gracias por vengar mi muerte ¿De quién habla Kratos? Bueno No podemos esperar Que todos sepan algo útil No sé de quién hablaba Kratos Un hombre con barba Y tatuajes Ni idea Pero vamos a ver la isla, ¿no? Aunque no sea la isla completa Pero esta parte Vale Más que ahora no he encontrado Esto Tiene pinta de cofre así Super especial, ¿no? El Reino del Fuego Vale Ya por aquí no puedo avanzar más Vale ¿Y esto me lo ha desbloqueado en el mapa o algo? Pues no lo sé Sí Si lo desbloqueaba en el mapa Yo no sé dónde Vale Pues listo Listo Y solo nos queda Un Un alma de estas perdidas Vámonos Tú ves Quizá el siguiente Tenga más información De pocas expectativas Los espíritus no suelen ser útiles ¿Cómo pueden existir? Al separar a un hombre de su vida El corte... Vale Tengo que ir Vale, vamos a ir por aquí atrás ¿Has conocido más espíritus? Sí Muchos ¿Y cómo eran? Molestos Sí, eran molestos Lo confirmo Mira esto A ver qué hay Plata Pues para mí esa plata Vale, debe estar como por aquí O por aquí al frente Voy a reventar esto A ver Que pillamos La plata Y el embarcadero O bueno O una zona para atracar Debe estar por aquí cerca ¿Me equivoco? Está como por aquí Vale Barrancos De los cuervos No me gusta nada Esto que están aquí Petrificados Porque me da la sensación De que si entras en combate O algo Te pierdan Mira Mira, es un cangrejo Y esto Vale Sí, pero esto ¿Qué se supone que es? El gigante este ¿Qué se supone que es? Vamos a ir a levantar, ¿no? ¿Y estos bichos? ¿Dónde están? Hola Vale Vale ¿Qué cangrejo? Otro espíritu requiere algo de nosotros Qué sorpresa ¿Qué pasa? Llegué a este lago Con un grupo de mercaderes Buscando refugio De la desolación Pero no sabíamos que aquí La situación era mucho peor No podemos borrar tus errores Espíritu Eso lo sé Pero temo por mi capitán Y mi tripulación Creo que siguen bajo el agua Los encontrarías por mi Uf ¿Podrías ofrecernos algo a cambio? Yo Tengo poco que ofrecer Oh Bueno, no lo sé Un momento Morí con una valiosa reliquia familiar Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación ¿Hecho? Gracias Te acabo de decir que su tripulación está bajo el mar Vas aprendiendo Vale, favor finalizado ¿Tu madre o tú de la desolación? No hablaré por tu madre Pero nunca fue mi asunto Y tampoco debería ser el tuyo Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera Solo nos atañe llegar a la fila ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que encontramos mejoran nuestro equipo Si nos salimos del camino Es solo para prepararnos para el viaje No me parece mal si así seguimos explorando Y ayudando a otros Vale, lo que hace es como nos vamos a meter bajo el agua Esto... No sé Ahora veremos No sé si me lo ha marcado como nuevo favor o algo Vale Pues ahí hay algo Pero he encontrado dos claves de cuatro Y otro más caro Muy bien Pues aquí no hay nada más que hacer Y ahora ¿A quién metas estará? Tareas más que un mito Estos son los santuarios Cuervo de Odín Cámaras ocultas Esto de momento no he encontrado nada Fabricación No Y estos son... No, no Estos son de combate y de muertes No aparece ninguna misión de... Estos son coleccionables, ¿no? Sí, una especie de coleccionables, digamos No veo ninguna misión que sea de meternos bajo el agua Por lo de este, tío Yo no veo nada Yo creo que vamos a tirar ya para adelante Vamos a tirar para adelante Y vamos a atracar en el puente Continuamos la historia Continuamos la historia Porque ahora mismo lo que quedan son coleccionables Y... Y cosas que, aunque no sean coleccionables También son de recolección Y eso supongo que me lo voy a ir encontrando No me voy a poner a buscar específicamente esas cosas Vale, dije que hay que atacar en el puente No sé si por este lado o por el otro Yo diría que por aquí, ¿no? Aquí Muchísimo tiempo Por aquí se va a la montaña Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Y este que hace aquí? ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez Tengo algo para vosotros Y dejad ya de ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía Mirad Vale Pues una nueva tienda de rock Quiere decir que Estamos avanzando en el juego Estamos avanzando Y puede que tenga alguna mejora nueva ¿Alguna cosita nueva, bro? Sí El montón de rocas Con esa llave de Yggdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usa la para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca, nunca, nunca Jamás de los jamases Sobrepaséis el borde del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca No, no es algo que nos apetezca Está abierto Vale Hay talismales Podemos encantamientos disponibles En las tiendas Armadura y otra parte del cuerpo Se pueden mejorar las tiendas Vale, menudo mejoras Al mejorar armadura Mejora sus estadísticas Y su nivel de poder Y se pueden añadir ranuras De encantamiento Vale Hacha, ¿qué pasa? No tengo llama helada Pensaba que me iba a dar una El arco Sí se puede mejorar el arco Algo más para ti El carcaz también Reduce el tiempo de recarga De las flechas ¿Interesa esto? Sí, ¿no? Que recargue la flecha más rápido Sí, yo creo que sí que interesa Vale Se puede mejorar más No, porque se salga 25.000 de plata Madre mía Como de hacha ¿Qué puedo hacer con esto? Este es el que llevamos ahora equipado Y podemos hacerle lo mejor aquí Pues interesante Porque sube el 3 Sube en 3 el runico El resto solo sube 1 ¿Y talisman qué? Me hace falta polvo de reinos No tengo Vale, ya estamos dicho que no Vamos a mejorar el arco de Atreus Vale, la siguiente mejora necesita Más acero Y más plata Armadura Me hace falta oro Que no tengo oro suficiente Esto lo hemos visto ya Y el pomo del hacha Venga, vamos a mejorarlo Algo mejorará Y podemos volver a mejorarlo Y sube todo a 4 Añadiendo reutilización Vale Sí Y otro mejora más Y otro más podría hacerle Y le meto metialidad Y todo 5 Vale Y ya más mejoras No, más mejoras no hay Está al máximo Ok Y luego podemos fabricar cosas Eso tiene defensa 7 Fuerza 9 Y defensa 3 Abrazarles el piel de jabalí ¿Y qué tengo yo ahora? ¿Puedo comparar con lo que tengo? Ah, lo que tengo equipado son Vendas desgastadas del exilio Ah Hombre Igual es interesante fabricar algo Vamos a poner a este Que sube 9 fuerte a 3 defensa Venga Eh, ¿lo he equipado? No, creo que no lo he equipado ¿Y cómo lo equipo ahora? ¿Y cómo equipo yo esto ahora? Eh, guardaombros de no sé qué Vale, aquí Sí, sí No, no, pero que no he terminado No he terminado contigo Vale, esto Nada Porque esto sube no sé qué Pero no puedo ponerlo todavía Esto ya lo hemos visto ahora Pantera Bueno, pero es que me he quedado sin nada Y de Atreus No sé yo si vamos a poder poner algo De los pomos de hacha tampoco Talemán tampoco Hay cosas para comprarle Pero no tengo ya nada que hacer aquí No me quedan ya recursos Y puedo comprar encantamientos Eh, de momento creo que no puedo poner encantamientos a nada Estas cosas puedo venderlas Estas cosas puedo venderlas Mmm, de momento no voy a vender nada De momento no voy a vender nada Vale, y luego Tema habilidades ¿Tenemos experiencia para mejorar habilidades? Sí, sí que tenemos Eh, la herramienta de precisión O por aquí que hay Permafrost Realizo ataques continuados sin recibir daños Para potenciar todos los ataques del hacha de Leviatán Y causar más daño de Jail con cada golpe Me gusta De nivel 3 todavía no Porque necesitábamos hacha de nivel 3 ¿Esto qué es? Mientras esquiva me he pulsado L hacia adelante Y pulsa R1 Para realizar un ataque rápido con el hacha Esto para hacer un combo Mientras corres pulsa R1 Para realizar un ataque con salto Para ataque con salto Ahora bien De momento he pulsado R2 Para atacar brutalmente con el hacha Sí Un ataque cargado de toda la vida ¿Este combo qué es? R1, 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 R2 No parece un combo difícil ¿Y esto? Vamos a poner esto también Y... Sí Me he olvidado de que podía Mejorarle cosas a Trev La verdad Y que podía mejorar cosas del escudo Pero el escudo me da un poco igual Lo de la ira no me da igual No sabía que podía mejorar cosas de la ira Pensaba que esto era solo el escudo Bueno Da igual Creo que estamos bien Me gusta mejorar Bastante, bastante mejorar Vale Vámonos Y esto es para acceder a la puerta Cuando queramos Para acceder a la tienda Cuando queramos Interesante Y ahora Vámonos de aquí Hace un momento he estado aquí Fuera el bicho este de Brock ¿Estás viendo? Hay una barca aquí Ah, que hay dos barcas Vale ¿Qué pasa si le doy a la gaviota? Que la mato Tiene sentido Tiene sentido ¿Y esto ahora? Uy ¿Qué es esto? Un cuerno Este es el extremo ¿Podemos soplarlo? Sin saber qué pasará Pero si siempre estamos pulsando y accionando todo lo que vemos Porque podemos predecir el resultado Esto Es diferente Debes desarrollar tu instinto Lo sabía Vamos a soplar el cuerno No Probamos tu determinación Tengo valor A montones Yo no soplo si no soplas tú Me voy a ir No estoy entendiendo esta conversación Vale Vamos a olvidarnos del cuerno este Vamos para allá No sé por qué Kratos no se fija del cuerno este Anda, hola Combate avanzado Atreus Atreus ha adquirido confianza en el combate Y apoyará a Kratos con ataques físicos a los enemigos cuando vea la ocasión Esa capacidad se puede mejorar en la pestaña de habilidades No sé si dejar de golpear Con suerte La torre nos conducirá a la montaña Listo Bueno, te voy a dejar de golpear Pero Es que no haceréis falta Vale, voy a pillarme esto Y esto Y te vas a esperar un segundo El mercadero encontrado Ah, bueno, aquí delante de la torre Vale, sí ¿Esto qué es? Vale, y no me vas a dar más información por lo que veo ¿Esto qué hace? Bajar Estamos al lado de De donde estábamos al inicio Vale, pero yo por aquí he subido No, por aquí ya no había subido Porque no podía romper estas rocas Eh, solo me sirve para generar esto Sí Sí, solo me sirve para poder volver a subir por ahí Sin tener que dar toda la vuelta Agilizando el camino Y en el otro lado Pues no sé si será más de lo mismo A ver, aquí que hay Plata Vale No hay plata y hay una barca Sí, no hay nada más Bueno, subamos y Bueno, casi que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Antes de abrir el portón este Aquí Sí, antes de abrir el portón Y seguir nuestro camino Vamos a dejarlo aquí en este punto Hemos liberado no sé cuántos espíritus Hemos enfrentado enemigos Hemos investigado O la zona esta del lago de los nueve Y seguiremos En el siguiente episodio con más Chao Game over Música Música ¡Suscríbete!